Hoy que es el día de las madrecitas muertas voy a llorar hasta acabar con mi pena bajo un ciprés donde me vean llorando está enterrada mi madrecita buena voy a llevarle un ramo de azucenas y allí las pongo sobre ese muro curío y me despido de aquel triste campo santo nadie me dice hasta luego hijito mío es tan triste la hermandad en este mundo que el que tenga la madrecita viva pídale a Dios que nunca se la lleve porque sin madre la vida ya no es vida voy a llevarle un ramo de azucenas y allí las pongo sobre ese muro frío y me despido de aquel triste campo santo nadie me dice hasta luego hijito mío y me despido de aquel triste campo santo nadie me dice hasta luego hijito mío y me despido de aquel triste campo santo Gracias.